Hola profes, en el vídeo de hoy estoy por aquí en mi oficina, el lugar donde lo hago todo, donde preparo mis clases, mis materiales, mis cositas de autónomas, así que bueno, donde preparo los cursos y es donde me paso la mayor parte del tiempo. Así que hoy quería enseñaros un poquito cómo he cambiado esto, cómo lo tengo un poquito organizado, aunque tengo algunas cosillas por medio y quiero hacer algunos cambios más, pero bueno, voy a estar por aquí mi pequeña habitación. Estoy súper contenta porque bueno, es la primera vez que tengo una habitación para mí, para esto, siempre lo he tenido en casa de mis padres junto a la cama y era diferente, ¿no? Y bueno, y ahora pues este año tengo la suerte de estar aquí, de tener una habitación diferente también para, bueno, por si vean una clase online y todo pues está como más separado de toda la zona de descanso de la casa. Y bueno, toda la pared está de este colorcito pintada que la hemos pintado mi chico y yo, pero bueno, estaba con un papel de ositos porque creo que anteriormente los que lo tenían alquilado eran, pues, o sea, tenían una familia con niños y estaba todo pintado de osito, así que lo decidimos pintar y bueno, así que he podido elegir también también el color. Y bueno, por aquí pues tengo mi plantita para que viví ya todo, mis granaditas, que ya sabéis que soy muy fan de ellas, siempre salen por ahí por mis fotos y todo. Y he puesto una cortina porque bueno, esta habitación da como a un patio interior, a los interiores del bloque. Y he puesto una cortina así para que, bueno, que entre más luminosidad por el tema de cavar y bueno, y de estar por aquí pues concentrada mirando siempre las pantallas. Y nada, pues por aquí veis la mesa. Es de que tengo aquí una mesa súper grande que ya la tengo desde hace bastante tiempo y la típico caballete con tablones. Antes la tenía como pegada aquí a la pared porque, bueno, me gusta, me gusta como queda y tenía por aquí mi mood board. Pero bueno, ahora mi chico está trabajando también aquí en casa, así que bueno, la hemos separado para que podamos estar los dos y así no tener que tener dos meses y tener más espacio. Y bueno, pues tenemos los ordenadores, tenemos por aquí la agenda y bueno, veréis bolis repartidos por toda la oficina. Y nada, pues poco más. Por aquí tengo algún desorden de cositas que voy utilizando todos los días, los estuches, los libros de cursos, de formación y tal. Y nada, nuestra dosillita. Tengo también por aquí el cuadernito de Ideas Locas donde apunto todas las ideas de materiales, mis proyectos, todo por aquí. Las cositas para el café y mi micro donde grabo también pues las formaciones. La lámpara, los auriculares, todo. Y bueno, por aquí mi zona así un poquito de motivación de las paletitas de Ikea, los libros, los cartelitos y mi impresora que me ayuda mucho a abrir todo lo que quiero para las clases, para los materiales, las manualidades y todo. Y bueno, un poquito por aquí de eso, el trípode para grabar la cámara, el maletín que me trajeron los reyes de pintura que os enseñé por Instagram. Y eso es un poco pues la estancia. Este armario obviamente no es de ropa, aunque bueno, arriba está todo lo que queremos guardar de la casa porque es el espacio que tenemos. Y bueno, lo que tengo dentro es pues cositas de materiales, juegos y bueno, recursos que tengo ahí ordenaditos también. Y bueno, antes de pasar a eso, tengo por aquí también la pizarra que me gusta, me la he adquirido hace poco. Y él tiene dos zonas, por ahí tenemos organizado pues las cositas que tenemos, café, calendario, cositas un poquito que todavía no os puedo enseñar. Y por aquí pues tengo esmantada y le pongo imanes y también me sirve para grabar alguna explicación para clases o me sirve para grabar algún vídeo, para organizarme y bueno, y enseñaros también muchas cosas. Y nada, si os apetece, esta parte no os la voy a enseñar porque la tengo hecho un desastre, cosas que voy guardando ahí, la alfombrilla de yoga, cosas así. Y bueno, por aquí, si empezamos por aquí, por esta puerta, pues tengo un poco también de desorden, pero bueno, dentro de un orden. Están como en pequeños archivadores, tengo pues cursos, cosas de academia, ¿no? Cositas que, recursos que ya tengo ahí de forma un poco organizada en, pues bueno, en las típicas carpetitas, ¿no? Y los archivadores. Así que tengo un poco de papeleos, los típicos stories para, bueno, para preparar para Cambridge, todas estas cositas que las tengo ahí, pues ahí como puedo organizarlas dentro de lo que cabe. Y bueno, mi parte favorita es esta de aquí, que aunque todavía no he terminado de ordenarla, es lo que creo que está más ordenado dentro de la oficina. Y bueno, tengo libros educativos, tengo libros, pues novelas y cositas que algunas me he leído, otras no. Libritos en inglés, cuentos, libritos de crecimiento personal. Tengo también, pues bueno, las cajitas que me visteis organizando en el vídeo de ordenando mis materiales antes de mudarme. Y tengo pues pinturas, tengo joguecitos como veis, el archivador donde tengo materiales y cositas que os quiero enseñar, facturas de todo el rollo de autónomo de los trimestres y bueno, mis cestitas de juegos, todas las cositas. Y bueno, más materiales, cajas con cositas de pintura. Y bueno, los bajones, pues cositas de manualidades varias, pegamentos, cartelinas, organizadores, todo un poquito, mandarines, pintura, todo un poquito por ahí. Este bajoncito ahí, desastre de sobres, juegos, lana, todo, todo, materiales. Y bueno, eso es un poquito, eso es un poquito lo que tengo por aquí en la oficina. Bueno, pero si queréis saber cómo lo tengo un poquito más organizado todo, todo el tema, los recursos y tal, dejádmelo en comentarios, pero os dejaré también enlazado el vídeo de ordenando mis materiales, que más o menos lo sigo teniendo todo igual, solo que lo he traído para Capavalencia. Y bueno, si queréis que os enseñe algún cajón, alguna cosita más en concreto, algún juego, algún libro en concreto, me lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Espero que, bueno, que te haya gustado, que hayas podido cotidiar pues mi pequeña oficina. Te animo a que te suscribas y a que te pases a ver otros vídeos del canal, porque así, bueno, si te suscribes podrás activar la campanita y que te avise cuando subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.